Sin duda es que el motor de todo esto siempre fue mi papá, uno por ahí no tiene conciencia de eso, pero enseguida nos fue bien y fue un buen resultado, empezamos a mejorar, creo que en el primer año salí subcampeón, al otro año pude ser campeón acá, ahí empezamos con algunas salidas a fundarenas, después se da algo del campeonato patagónico y una cosa lleva a la otra, tenés buenos resultados, gente que te ve que te empieza a apoyar, se abren puertas y sin querer queriendo obviamente que te va llevando y eso para obtener resultados implica disciplina, esfuerzo, no solo individual sino familiar, como te decía recién y sin duda es que sin el aporte de mi viejo, sin el apoyo, esto hubiese sido imposible, ¿no? Y sin querer uno termina ya como metido dentro de todos los motores como te decía, muy profesional, dejando un montón de cuestiones por ahí que hace un chico normal de 11, 12 años, 13 años, estar pensando en estar entrenando y estar 100% para obtener resultados, me parece que era lo más importante. Y digamos, creo que fue una consagración a todo lo hecho, hoy ya lo tomo de otra manera, sin tratar de ser siempre competitivo y demás, me parece que a los 30 años lograron una medalla de oro en un C-Day, donde solo cuatro pilotos los consiguieron, de los cuales tres que consiguieron son pilotos internacionales, son Caimi, Benavides, Cútula y el cuarto fui yo, ¿no? De tan lejos, sin conocer la disciplina, sin el entrenamiento, sin la experiencia, sin un montón de cosas, lograron una medalla de oro para Tierra del Fuego en esa carrera, es algo que era impensado para nosotros, creo que se fue a donde se fue, se dio, lo disfrutamos muchísimo, fue durísimo y fue un gran reconocimiento también de todos los padres acá, compañeros y toda la provincia, por esa actuación que la verdad que va a quedar en la historia de Tierra del Fuego, y sin duda es que en mi memoria es mía y toda mi familia, por todo lo que hicimos para poder llegar ahí, junto al resto de compañeros de equipo, en este caso, Mono Polinardelli, Germán Nunes, a la elección, Fer Lorenzoni Ushuaier, que también consiguió una medalla por terminarlo, así que, también, bueno, fue Gerardo, fuimos seis pilotos y, bueno, la verdad que fue increíble poder vivir esa experiencia tan dura, ¿no? Yo creo que ese fue el momento más emocionante que me tocó vivir, porque ni siquiera lo esperaba, una sorpresa de todos los compañeros motroqueros, amigos que uno ha hecho a lo largo de estos años en este deporte, y esas sorpresas con amigos, familiares, esperándome ahí fue como increíble. Es difícil no emocionarse cuando se acuerda de esa situación, me parece que fue lo más importante de todos los premios, pues, la verdad, sin duda que sí.